Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta lección vamos a ver un poco de gramática inglesa. Relacionada con los verbos compuestos o verbos frasales en inglés. Verbos frasales o verbos compuestos, parte 1.4 Los verbos frasales están formados por un verbo y una partícula que les da un significado distinto al que habitualmente tienen. Los verbos frasales transitivos son los que necesitan un complemento directo. Es sencillo. Ella encendió las luces. Ella encendió las luces. ¿Cuál es el complemento directo de este verbo? Por eso decimos que este es un verbo frasal transitivo. ¿Por qué? Es frasal o compuesto porque tiene una partícula on. She turned on. Ella encendió. Y es transitivo porque necesita un complemento directo. Tú no puedes decir solamente ella encendió. ¿Qué cosa? Las luces. Decimos que este es un verbo transitivo porque necesita un complemento directo. ¿Qué encendió ella? Las luces. Turn on. Turn on. Encender. Conectar. Turn on. Turn on. Encender. Conectar. La frase era she turned on the lights. Ella encendió las luces. Turn on. Encender. Conectar. Turn on. El pasado se pronuncia turned. Turned. Con sonido de, de. Al final porque termina en n. Entonces dejamos la e muda y decimos en pasado turned. 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 En presente, turn. Verbo frasal turn on. Turn on. Encender. Conectar. Vamos a ver otro. Los verbos frasales intransitivos no llevan un complemento directo. Por ejemplo, I got away. Me escapé. I got away. Me escapé. I got away. I got away. I got away. Me escapé. O huí. Decimos que este es un verbo intransitivo porque no necesita un complemento directo. No hace falta un complemento directo aquí. No hace falta un complemento directo aquí. Simplemente me escapé. I got away. I got away. Me escapé. Me escapé. Está en pasado. El verbo frasal, phrasal verb, sería get away, huir, escapar. Get away, get away, escapar. La frase, I got away, me escapé. O huí. Entonces decimos que este es un verbo intransitivo porque no necesita a un complemento directo. Es interesante que sepas esto para cuando un profesor te habla de verbos transitivos o intransitivos, sepas a lo que se refiere. Algunos verbos compuestos se pueden separar de su partícula. Por ejemplo, I gave the game up. Podrías decir también, I gave up the game. I gave up the game. Abandoné el juego. Puedes separar el verbo de su partícula. Aquí sería separar gave de up. El verbo frasal es give up. Give up. Rendirse, abandonar. Este verbo ya lo habíamos visto en una lección anterior. Give up. Rendirse, abandonar. En pasado, gave. El enunciado puede ser de dos formas. I gave the game up. O, I gave up the game. Repito, palabra por palabra. I gave the game up. O, I gave up the game. I gave the game up. I gave up the game. I gave the game up. I gave up the game. I gave the game up. I gave up the game. Abandoné el juego. Give up. Rendirse, abandonar. Se trata de un verbo frasal separable. Puedes separar give de up. Se trata de un verbo frasal separable. Puedes separar give o su pasado gave de up. La partícula, up. Veamos otro caso. Otros verbos compuestos no pueden separarse. Por ejemplo, go on. Go on with that. Continúa con eso. Go on with that. Continúa con eso. Go on. Continuar, seguir, durar, encenderse una luz. Este verbo compuesto no puede separarlo de su partícula. No puede separar go de on. Go on. Continuar, seguir, durar, encenderse una luz. Este verbo compuesto no puede separarlo de su partícula. No puede separar go de on. Go on. Continuar, seguir, durar, encenderse una luz. Este verbo compuesto no puede separarlo de su partícula. No puede separar go de on. Go on. El enunciado sería, go on with that. Go on with that. Go on with that. Continúa con eso. Go on with that. Continúa con eso. Vamos a ver un último ejemplo distinto. Si en un enunciado con un verbo compuesto hay un pronombre haciendo de complemento directo, este siempre irá entre el verbo y su partícula. No se preocupen que no es difícil. Ejemplo. She brought me up. Ella me crió. She brought me up. Si en un enunciado con un verbo compuesto hay un pronombre haciendo de complemento directo, este irá entre el verbo y la partícula. Veamos paso a paso este enunciado. She brought me up. ¿A quién crió ella? A mí. Entonces, el complemento directo aquí es, me. En español, me. Me crió. Me crió a mí. Entonces, el complemento directo es un pronombre, me. Y siempre irá entre el verbo y su partícula. Tienes que decir, she brought me up. Ella me crió. Pero, el me no lo puedes dejar para el final, después de la partícula. She brought me up. No lo voy a decir mal, sino bien para que ustedes aprendan. She brought me up. She brought me up. She brought me up. Ella me crió. Vamos a ver. La GH de brought no se pronuncia. Decimos una especie de O larga. She brought me up. Ella me crió. Aquí me refiero a mí, que es un pronombre haciendo de complemento directo. ¿A quién crió? A mí. Entonces, ese pronombre irá siempre entre el verbo y su partícula. Que aquí se trata de brought y up. El verbo frasal sería bring up. Bring up. Criar, educar, sacar a relucir, mencionar. Bring up. Criar, educar, sacar a relucir, mencionar. Bring up. Entonces, lo que tienen que aprender es que, cuando un pronombre hace de complemento directo en un verbo frasal, va entre el verbo y su partícula. She brought me up. Ella me crió. She brought me up. Seguiremos viendo este tema sobre la separación del verbo y su partícula en los verbos frasales, phrasal verbs, phrasal verbs, en una lección próxima. Poco a poco. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Hit that like button. Thanks. May the force be with you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!